Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás si te consigo. Amado mío, siempre conmigo te quedarás. Todo lo que tengo, amado mío, a tus pies está, para ti será, para ti lo guardé. Todo lo que tengo, amado mío, desde que te vi no me sirve a mí, sé muy bien el porqué. En tu mirada, a veces veo un buen deseo y nada más. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Todo lo que tengo, amado mío, a tus pies está, para ti será, para ti lo guardé. Todo lo que tengo, amado mío, a tus pies está. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Siempre conmigo, te quedarás. Siempre conmigo, te quedarás. Amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Gracias.